La celebración del Corpus Chiquito en Cádiz es más que una tradición y la esclavitud del Santísimo la lleva celebrando siglos en Cádiz aunque desde hace casi una década ha tomado mayor auge con la implicación de la comunidad parroquial de San Antonio y del Rosario, una fiesta que se trasladó del jueves al sábado y cuyo cortejo pone en evidencia la importancia de esta fiesta. A las 7 de la tarde desde la iglesia de San Francisco se iniciará el recorrido por la calle San Francisco, Beato Diego, Rosario, Columela y José del Toro para desembocar en la calle Ancha. Desde allí el cortejo continuará hasta la plaza de San Antonio donde se impartirá la bendición. Una procesión que contará con las imágenes de Santa Ángela de la Cruz, Santa Joaquina de Bedruna, San Antonio, San Francisco y la Divina Enfermera. Además procesionarán las reliquias del Beato Chaminade, San Nicolás de Bari y el Limnum Crucis. El último paso será el carro de la custodia que portará el Santísimo y que era acompañado musicalmente por la Asociación Filarmónica de Conil. Pero además el viernes también habrá profesiones en la calle. Con motivo de la celebración del Sagrado Corazón, la imagen que se venera en la iglesia de Santiago saldrá por las calles de la felegresía acompañada por la agrupación musical ECMATER. ¡Gracias!